Buah, por Dios, pensé que no venía. Este ritmo es uno de los más hot del certamen. Agarrá cuchillo. Vamos a ver. ¿Qué sabés? ¡Acento al zurro! ¡Qué miedo! Tremendo lo que aprendí con los baes. Está temblando, Tito. Tratá los baes. Yo lo único que te quiero decir, a mí me protegen los baes. ¡Mata el corte con los baes! Primera boludez que me digas, porque este año además estoy yo, aprendí, estuve en el UFC trabajando, o sea. Atendiendo estuviste. ¿Qué es eso? Te rompo. No solamente te puedo romper yo. No te rompo yo, te cortan los baes. El otro día lo llamaba y me cortó el teléfono. Cada cosa que hace te corta. Fui a tomar leche en la casa de baes y estaba cortada. Es tremendo. En lo de los baes. Relación cortada. Los baes están acá. Vos te haces el vivo conmigo, te corto el rostro con los baes. Te hace Juliana. Ah, sí, sí. Todo bien. Los baes saben que yo le hago... Una relación cortante. Así, quedate tranquilo. Si viene un baile muy hot, no te pongas celoso. ¿Ok? No te quiero tirar un baes que es un rottweiler. No te lo quiero tirar de uno al baes. Que le pongas la patita nada más. ¿Sos celoso para ver lo que va a venir ahora de Marcela? No. Cuando lo veo con miedo no me gusta apurarlo. Señores, atención. Primero quiero decirles que la mujer de Tito ha dicho, en este es el show, lo escuché yo, que yo era buen mozo. Y es verdad. No, lo dijo eso. Hace 25 años fuiste mozo. Bueno, pará. Pará. Ha dicho que era buen mozo. Y voy a decir otra cosa que... No quiero decir que ustedes vayan a cortar porque está muy bien. Que si algún día no estuviera con vos, se fijaría en mí. ¡Me encantó! Eso dijo. No. Buenísima. Yo... Qué fuerte eso. Yo no quiero destruir familias, ni destruir parejas. Es muy fuerte. Pero bueno. Si no la cortan los baes. ¡Chic, chic, chic, chic! ¡No, no! Señores, hace eso. Representa la Tercer Tiempo TV de Bolívar, que es una ONG formada por personas con capacidades diferentes que realizan actividades sociales, culturales, deportivas y educativas, pero les falta una salida laboral que les dé el sustento económico. Señores, se viene la mujer del Señor de la Esperanza. Su bailarín es Cristian Falcón. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Marcela Villagra. No, no, no. Está cada tema buena, eh. Ante todo, quiero decirle buenas noches, Marce. Aquafresh Se me fueron los baes, chicos Miré para el costado y los baes no están mal No, no, gracias, baes ¿Qué hace en el estudio, Tito, aparte? No, no, no te importan los baes, te cortan, olvidate Terminá, ¿sabe qué? Olvidate, terminá en tiritas Te colgamos así, hacemos un cortinado acá Te doy una barretta igual ¿Vos te acordás de Aníbal Lecter? Es baile Olvidate Bueno, bienvenida Hola, ¿cómo va? Bien, muy bien ¿Su marido es celoso para ver este baile? Que me imagino que debe ser un baile caliente Un poquito, sí Quiero decirle que Marcela va a bailar con tres desgarros en la zona del aductor Sí, es verdad, lamentable ¿Cuál es la zona del aductor, Marcela? Una zona complicada Es un animal, señor Una zona pélvica ¿Vos sabés de eso? Pero digo, ¿y con masajes hacías probado para sacar la contractura? Mirá, todo lo que hice lo hice con el doctor Furman Que aprovecho para agradecerle a él y su equipo Que me atendieron espectacular para que pueda estar hoy acá Porque son tres desgarros Perfecto Bueno, yo lo que quiero decirte Dos cositas que dijiste el otro día en este show Que las estaba recordando ¿Vos dijiste yo era una persona, un buen mozo? Claro, estoy casada pero no soy ciega ¡Oh, fue durísimo eso, Che! ¡Uy, Dios! ¡Tomás! ¡Cuchillero, pará! Primero ¿Qué te crees? Ciega Primero no estás casada No te des por casada cuando no lo estás Es verdad ¿No te acordás que nos casaste? Sí, pero que te case yo sabés que es lo mismo Él leemos que te compras un terreno en la luna Señores, segundo Si no estuvieras con Tito Y esa frase me pegó y dije Bueno, yo ahora tengo que ver qué hago también de mi vida, ¿no? Si no estuvieras con Tito Capaz que te fijarías en mí ¿Es así? Puede ser, hace tantos años que estoy Que la verdad que no me acuerdo cómo sería Pero... No sé Lo dijiste tantos años que estoy Como cansancio, ¿no? Nada ¿Cuántos años son? Casi 13 Se viene la... Se viene... Perdón un minutito Se viene la segunda crisis La primera es a los 7 La segunda es a los... ¿Usted sabía que la segunda es a los... No, digo ¿Y se obvia estar acá ahí? ¿Eh? Atención ¿Cómo? Y si se fija en mí Yo lo único que voy a decirle Si llega a pasar eso Con el primero que voy a hablar Como amigo voy a hacer con usted No, vos estás... Voy a hablar con usted Y le voy a decir Mirá, me pasó esto Me enamoré de tu mujer ¿Sería capaz de decir eso? Y lo primero que haría con un amigo Blanquear Ya están separados Ella se fija en mí Yo me fijo en ella Voy y le digo Hola Mensaje de texto Vengo yo, ¿entendés? Hola, tomamos un café A ver, Marcelo ¿Cómo sería? Hola ¿Qué haces, Tito? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Bueno, nada Te quería decir Nos sentamos en este café Vine con los Bae Que son dos amigos No, no lo tenés que ir Lo que te quería decir es Te separaste de Marcela Es una actuación Estamos haciendo una actuación Espección Sos actor en despedida de soltero Claro Te separaste de Marcela Sí Sí, perfecto La verdad que lo siento mucho Nada ¿Cuántos años tuvieron? Como 14 años Sí Siempre pasa que hay dos Cris y algunos nos separamos los 7 Otros los 14 Nos ha pasado a todos Pero bueno Lo que yo te quería decir Y no puedo no decírtelo Primero para que te enteres de mi boca Y no por otra gente Y eso habla de hombre A ver, yo ya sé que vos estás separado Que decís Para que esté cerca Para que esté cerca Para que esté cerca Y como yo tengo los huevos para decirlo ¿Qué? No, lo que te quiero decir es Estoy empezando a conocerla a Marcela Vos ya cortaste Y vos ahí Como buen amigo Como buen amigo ¿Qué decís? ¿Qué decís? Retírese Sí, ahora me retiro Porque me voy con ella Retírese con los Báez Si quiere Sí, ahora lo retiro yo Qué tipo celoso Por Dios Qué tipo celoso Pero lo aceptó Estas situaciones Por Dios Qué tipo celoso Señores Vamos a ver cómo baila Con tres desgarros Wow Vamos a hacer lo que se puede Vamos a ver Señores Se hace lo que se puede Y lo que no se compra Hecho Va a bailar Marcela Villagre Cristian Falcón Presentado por Fivertel Los verdaderos amigos Están en todas Pero en todas O no Están también en internet Por eso en julio Aprovechá la promo Mes del amigo De Fivertel Escucha A ver Fivertel 6 megas A 110 pesos por vez Durante 6 meses Genial Suscribite al 0810 122-0200 Y además participás en Facebook Por un año de internet Gratis para vos y tus amigos Sí Un año gratis Increíble Empezás a festejar El mes del amigo Con Fivertel Un beso grande A los amigos de Fivertel Y gracias por apoyarnos siempre Señores Se viene el reggaetón De Marcela Villagra Opa Mirá donde se prendió Marcela Marcela Villagra Cristian Falcón Música maestro Vamos ¡Vamos! ¡Viva! Bailando Sin miedo Dale que me está Cañando Eso ¡Vamos! 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 ¡Más bueno! 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 ¡Excelente, señores! ¡Se para nuestra bailarina! ¡Muy bien! ¡Más bueno! ¡Excelente! ¡Aplaude su marido! ¡Vamos a ver qué dice el jurado! ¡Votación para Marcela Villagra para Cristian Falcón! ¡Presentada por FATE! ¡Mate! ¡Mirá tus neumáticos! ¡Y para eso ahora tenés la oportunidad perfecta! ¡En FATE! ¡Tenés 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés! ¡Es la promo vacaciones de invierno! ¡20% de neumáticos nuevos! ¡Para que salgas tranquilo a la ruta! ¡Para que salgas ya mismo a un local! ¡PATE! ¡PATE presenta el montaje para Marcela Villagra! ¡Para Cristian Falcón! ¡Votación de la señora Carmen Barbieri! ¡Buenas noches, Marcela! ¡Cristian Natalia! Bueno, entiendo ahora por qué los desgarros, eh! ¡Dios mío! ¡Qué movimientos de pelve! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Marcela! ¡Con mucha exactitud! ¡Con fuerza! ¡Ella es perfecta! ¡Es perfectito en sus movimientos! ¡Necesito que le ponga el alma! ¡Yo vi una mujer haciendo la coreografía que montaste! ¡Perfecta! ¡Y el alma no estaba! ¡Es decir! ¡Necesito que ver sangre ahí, no? ¡En los movimientos! ¡Un gran bailarín! ¡Me gusta la pareja! ¡La vi prolijita! ¡Pero hubo un truco raro! ¡La vi rara! ¡Rara! Porque me faltó el alma del reggaeton ¡El alma a la sangre, Marcela! ¿Entendés? Eh... Igual no es un mal puntaje Eh... ¡Ahí está! ¡Siete! Señores, el siete de Carmen Barbini Votación del señor Filipe Mendoza Marcela, Cristian y Natalia ¿Cómo están? No me gustó No me gustó No, 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 no No sé Justamente con estas veces que estamos pasando Lo del reggaeton Lo escuchaba Antonio Y me pasa lo mismo Me está empezando a pasar lo mismo Como que salen y me aburre la coreografía Pero no porque sea la coreografía mala Que se entienda Me aburre lo que hacen No me parece ni divertido Ni por ahí que sea algo Sí, el reggaeton Está el perreo Pero es como que siguen las reglas básicas De una coreografía Para guiarse por el ritmo Y no sale de ahí La verdad que tuvimos que cambiar toda la coreografía Me imagino por los desgarros, ¿no? O sea, había muchos trucos muy buenos Y hubo que sacarlos todos Claro Y cambiar todo Pero viste que por ahí el reggaeton Más allá del truco Es otra cosa Y la verdad No sé Me pasó que No me está gustando No va a ser muy buena la nota, chicos Secreto Lo van a saber luego Voto secreto de Flavio Que vamos a conocer el lunes Votación de la señora Moria Casancieta Está acá Hola, chicos Marcela Cristian Tito Hola, mi amor Coach Muy bienvenidos a la pista Me gusta como está luqueada la pareja Te queda divino ese pelo Felicitaciones al Cuba Si te lo hicieron acá Porque te elonga Te queda regio Te despeja tu cara Que es preciosa Perdón Que me pasó Me faltó un poco de precisión rítmica Hubo tal vez Mucha prorijidad Y después empezamos con unas desprorijidades A mí me gusta cuando hacen los trucos Porque giran como si fueran patinadores Parece que tuvieran alas en los pies Esa es la cosa loca que le ponen a la corio Le ponen una cosa tipo patín Que no da un truco común Da una gran destreza Complicado como compensaron No me terminó de conquistar Pero sí me gustó Que le transmitiste a tu cara Un poco más de alegría Que la vez pasada Te empezás a divertir Vos sos tan responsable Marcela Que querés que todo No te auto exijas tanto Hay una auto exigencia lógica Pero tu auto exigencia Te hace pasar de rosca Con tu responsabilidad Y entonces no te deja divertirte Si ya lo sabés Si vos lo imprimiste a la coreografía Porque se nota que la sabés Para el consejito O la advertencia Que te puedo yo dar Es sacate de encima Tanta responsabilidad Porque sos demasiado auto exigente Y no me convenció del todo Por esta razón Cuando se diviertan más Seguramente me va a llegar más Este es mi punto Señores 6 Hasta acá tiene 13 puntos Marcela Viciaga La votación del señor Aníbal Pachano Buenas noches Marcela Cristian y Natalia Bienvenidos a la pista Hola Aníbal Bueno a mi me pasa A ver Te lo digo a la coreógrafa A mi me gusta cuando se desplaza Ahí pierde como Y empieza a aflojarse Y si le metes mucho truco Y pase y contrapase Y otra vez Y en un principio No termina de aprender A disfrutar lo que le pasa Con el cuerpo Porque yo le digo A mi me gustan los trucos Por decir que a vos no te gustan los trucos No, pero yo no digo Que no me gustan los trucos Estoy diciendo Estoy diciendo lo contrario Estoy diciendo que Me pareció que hay mucho truco En una persona que Me gusta más cuando se desplaza No porque no esté el truco ¿Se entiende? Uno solo igual Bueno Pero hubo pase La posición Que me voy al perreo Que subo Que bajo Que la paso Y la verdad que me gusta más cuando se desplaza Entonces ahí se afloja Si no la volvés a poner gimnástica Y la ponés Digamos en la mancuerna Que es donde hay que sacarla Porque su trabajo tiene que ver con eso Y esto es baile no mancuerna ¿Se entiende? Señores Señores, el voto de Aníbal es un 4 17 hasta acá Votación del señor Antonio Gazalla Marcelo, Cristian, Natalia Buenas noches Marcela ¿Qué dije Marcelo? La gente que trabaja con el cuerpo Como vos que sos entrenadora de gente Tiene el problema De que sabe los nombres de todos los músculos Donde quedan y que se yo Te tendrías que poder olvidar de todo eso Y bailar, bailar, bailar Que debes tener una cosa de movimiento interno No te digo que vayas a bailar como he recomendado a otra gente Porque con Tito no vas a llegar a... No, pero me lo recomendaste a mí Te lo recomendé Y vamos a ir con Marcelo Pero Marcelo organiza la fiesta en otro momento No, pero ¿por qué no vamos? Tienes que mover más por dentro Algo interno adentro tuyo Porque hacés todo muy bien Vos, chicos, sos maravilloso como bailás, la verdad Y la coreografía a mí me gustó Me parece que te tenés que divertir Como dijeron mis compañeros Me encantaría poder darte una receta De cómo divertirte con el cuerpo Juro que trato, juro que trato Igual sos seria, 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 seria Sí, no, no, igual la estoy pasando bárbaro ¿De qué signo sos? Estoy feliz de estar acá ¿De qué signo sos? De Sagitario Ay, qué lindo signo Aflojá Sagitario también un poco A ver, ¿qué tiene de dentro? La fiera te venía bien Aflojá el Sagitario que tenés adentro Que es demasiado bravo Tratá de divertirte por dentro Pero yo les voy a dar una manito Dentro de lo que vi Les pongo un 6 Señores, hasta acá 23 Y se viene el voto final del señor Marcelo Molino Buenas noches participantes Hola Mar En realidad estamos en presencia De lo que nos pasa año tras año Los maridos que boicotean a las participantes Porque acá los maestros te piden Diversión, sensualidad, sexo Y tu marido está con una cara de bulldog parado ahí Que es muy difícil que vos puedas hacer bien el trabajo Marcela La verdad que realmente a pesar de que pusiste onda Y que sabes bien la coreografía Tu marido te perjudicó Y lo que vi fue feo Parecía que estaba en una clase de gimnasio Que te estaba el espiando con el bolsito Para dar la clase que seguía Sí, pero eso es culpa mía Marcelo No es culpa de mi marido Yo te quiero decir que bailar con una lesión No es lindo, pero no lo uso como excusa Estar del lado de afuera para mí el año pasado fue terrible Lo sufrí mucho más que estando de acá Cuando él bailó con el desgarro en el brazo Lo sufrí muchísimo Y la verdad que bailar así ahora Para mí fue en parte un homenaje a él Porque cuando me comunicaron de los tres desgarros que tenía En un momento pensé no seguir bailando Pedir una suplencia para este ritmo Pero después me acordé lo que viví el año pasado Estando parada ahí al costado Y eso me dio una gran inspiración para estar acá Porque lo mío es nada Al lado de lo que... De la lesión que tenía Tito Bueno, igual no hay que inmolarse Porque acá no damos el premio a la que más aguanta No, 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 te diré una aclaración Si te sentés mal, llamá al médico Y que te pongan un reemplazo Seguro, no Lo de hoy no me gustó nada, chicos Tres, señores Veintiséis puntos Quiero ver cómo queda Marcela con este puntaje Hasta acá lo más bajo es Federico Balcon Diecisiete, que es bajísimo Y después ya empezamos con veintiuno Que es el puntaje que tiene Jenny O Zersersin La de Cuestión de Peso Y después tenemos con veintitrés A Micaela Breque Que hasta acá parece que no la salva Ni Calamaro, ni... Charly García No sé, ni todo el rock nacional Después tenemos con veinticinco A Cristian U Que la verdad Los perros no le han funcionado Y después veintiséis Tiene Marcel Y veintisiete Maggie Bravi Y también Mariano de la Cana Los dos del Soñando por Baila Bueno, nada Primero recuperate de esa lesión Vamos a ver, todavía falta Y falta el voto secreto de Flavio Que lo vamos a conocer el lunes En eso estamos Igual quiero aclarar que Lo estoy disfrutando Aunque no parezca Me cuesta ablandarme Me cuesta por ahí Transmitirlo a la cara Pero la estoy pasando muy bien Estoy feliz de estar acá En este programa maravilloso Y les quiero agradecer a todos Bueno, al doctor Furman Ya dije A mis amigos, mi familia A mi marido Por acompañarme en este momento Medio difícil Que fue el descubrir Que tenía tres desgarros A ustedes Por darme un poquito Más de tiempo Para poder recuperarme Y hacer posible Que esté hoy acá Y me voy feliz De todas maneras Gracias Marcia ¡Vamos Marcia! ¡Vamos Marcia! ¡Vamos Marcia! Señores, se va Marcia La Villagra Adiós Tito Necesita salir una noche Una noche conmigo ¿Sabés como te la pongo? Un violín ¡No! Te la dejo Seis y media Siete menos cuarto Está entrando en tu cama Señoras y señores Bueno, bailamos hasta tarde Y no te la llevas Después pasame el teléfono personal de ella Que la quiero llamar ¿Eh? Le quiero mandar un SMS de personal ¿Eh? Déjamela una noche Te la paso a buscar Dos de la mañana Nada me hagas Si no se te escucha Tito Así que Dos de la mañana la paso a buscar por tu casa Porque no vamos a arrancar a las doce Porque no se que carajo hacer de doce a dos A las dos arrancamos Dos y media entramos En tequila, en inca Acá en un boliche Yo a las siete menos cuarto Te ladejo como nueva No Como nueva ¿Qué le vas a hacer? Un zorro ¿Sabés qué? Soy un paes en potencia esa noche Señores Está desgarrada